Hola, hola gente bonita, ¿cómo están? Amor perdido Si como dicen es cierto que... Voy a cantarme de cenar Pero, para evitar la fatiga como... Para evitar la fatiga como este Jaimito el cartero Voy a... A entrarle en el horno, ahí metí ya el plato Y las tortillas se me las voy a... No, iba a comprar bolillo Pero aquí tengo unas tortillas de harina Ay, aquí tengo tortillas de maíz Aquí tengo unas tortillas de harina Un paquete nuevo, entonces... Voy a... Voy a cantar tortillas de harina Y lo que digan de mis fotos, de mi vida o mi perfil No me importa Lo que critican más de mí es lo que me hace más feliz No me importa Se nota que yo voy al frente cuando hablan detrás de mí No me importa Solo me importan las personas que sí saben que soy yo Y lo demás Y yo la verdad No me importa De mí Pueden hablar Míse y decir lo que quieran La verdad Ni me quita el sueño Dice... No dice nada Carlitos Gay Dice... ¡Hola coches! ¡Hola que coches también, Carlitos! ¡Hola que coches! ¡Ay, estas niñas! Mira qué rico voy a cenar, Carlitos De los que te has perdido por no venir a visitarme, cabrón Ni modo Se nota que yo voy al frente cuando hablan detrás de mí No me importa Solo me importan las personas que sí saben que soy yo Y lo demás No me importa Vamos a ponerlas en aluminio Para que mantengan el El calor Para que se mantengan calientitas Vamos a ver si se calentó La comida A ver si se calentó Ay, si se calentó Miren qué rico Ay, pero déjame Ay, cargón Se calentó de más Y ya, menda Ya está de más Ahí está Miren qué rico Miren qué rico Le trocé unos chilitos Unos chilitos De árbol Porque ya no tengo chiles Digo chiles serranos Se nota que yo voy al frente cuando hablan detrás de mí No me importa Yo creo que con cinco tortillas voy a tener Así que estas ya las voy a guardar Las cierro Las voy a sellar No me importa Esto me las sello Para que no se me hagan feas Ya si me falta una Miren las voy a sellar Ya si me falta una tortillita Pues agarro de las de maíz Ahí está Ya están bien selladitas Quiero No me dejes de querer Que te olvides Ay, tan pendejo Ay, tan pendejo Que me la bolsa Ay, marianita Ay, marianita Ay, marianita Ahí está Ahí están ya selladitas Ya miren Selladitas nuevamente Ahora metemos otra vez al chulita Ay, ya se me quemaron las tortillas Maldios chetos Se me quemaron Se nota que ya voy al frente Ay, que ahora tiene No compré un refresquito Ahí ya vamos Me acompañan por favor Vámonos Vámonos, güey Vámonos a la tienda Vamos a la tienda a comprar un refresco Ay, tú Vente Ahora, a ver si saludo a Zuleiman Morales Renata Ruiz ¿Cómo está, Renatita? Y Saori Mendoza Van a ser los quince años Dile mi sobrina Saori Y mi hermana quiere ver si le haces un vestido Te lo voy a llevar Deja eso, hija de tu perra, madre Vente Bueno Vente Deja eso Ven acá Bueno Vente Vamos a llevarnos un spray ¿Cuánto es, Doña? Ya tengo mucho que no como cereal Diez Doce Quince Gracias Ya tengo mucho que no como cereal Mañana me voy a echar un cereal No más de adrede Marisa, gracias a los cerdas Solo de ver Terminando en Crónica Ya estuve acá en la invitada Qué padre Qué padre Qué padre Saludos a Kari Kari Torres Saludita Saludos a la chica Kari Torres Y qué bueno La verdad se me hace Como te lo dije Kari Tú Renatita Se me hace muy padre Tu canal Que le des a la gente A conocer Pues otras perspectivas de vida Otras Pues sí Lo diverso que es este mundo Este ambiente Y Y que conozcan las batallas también De la comunidad De las chicas trans Se me hace muy bonito La verdad Te da patria Quince esto Cabrón Cabrón que lo tiene Schiette la cara Ok Métete Se cortó Se cortó Se cortó Se cortó Toto Ay Toto Muchas felicidades La verdad Qué padre Qué bonita noticia El saber que estás embarazada Amiguita Qué bueno Muchas felicidades Ves como los tiempos de Dios Son perfectos Toto Los tiempos de Dios Son perfectos Y aquí viene ya Una motivación Para tu vida Chingona Chingona Mi Toto Hablando de Karina Torres Graneta Ruiz Karina Torres me ayudó A arreglar a estas niñas Validez Marina Y a su hermana Moni Para sus quince años Cuando no sé Comeré en casa Con menos de cincuenta pesos Comí Y estoy cenando Sergio Moncaraz Cortés Dice Saludos Provechito Muchas gracias Me venden un lavabo Para la estética Muy mono Y yo creo que si la vamos a comprar Muy bien Mañana voy temprano al INE Ahora Tengo toda una reposición De mi credencial Lo que es la que se me perdió A chinga No supe donde la dejé La verdad No sé si me salió Tal vez de la bolsa Del pantalón El viernes Tengo la cita A las siete Con la A las siete De la noche Con la señora Del local Para ya firmar El contrato Me dijo Te llevas Sus candados Vamos a hacer el contrato Por un año De una vez Por un año Y primeramente Dios Ojalá Que pegue Que pegue Saluditos Hugo Hugo Carpio Mi amigo Amigo de niñez Y de adolescencia De pre-adolescencia Y adolescencia Amiguito Hugo Enrique Rodríguez Carpio Primo hermano De Leonardo Di Carpio Entonces ya ven Ya saben El viernes Primero ante Dios Se hace lo de La firma del contrato Mañana voy con Grechis A una entrevista Que le van a hacer Te recomiendo Candados De los cuadrados Ahorita son más fáciles De abrir Tengo bien Bueno Ojalá No pasa nada Muchas gracias Suguit Que se aprovecho No 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 me echen ni una pesadita Mariecita Que crees que me puse A ver una película Es que soy bien Peliculero No se sabe En la tele Estaba padre Ni me acuerdo como se llamaba Guerra en el mar ¿Sabe como se llamaba? Ni me acuerdo Estaba muy padre Estaba muy padre Mayuris la peba Buenas Buenas Mayuris ¿Cómo estás muñeca? Mmm Hay lo que digan de mis fotos De mi vida No me importa Ay, Huguito Dice Hugo Carpeo Que cuando estaba en Estados Unidos Se acordaba mucho de mí con Marisela Amidora, amidora, amidora Marisela Tenemos tanto que platicar, Hugo Me encantaría que la gente te conociera Y conociera Por lo que vivimos juntos Unos frijolitos Me comí Unos frijolitos refritos Vanesita Con bistec Que hice en la tarde Y ya Ya me lo cabe Ay, Hugo Pues no supiste que después yo fui parte del elenco de Vagoas Ya, yo ya di muchas veces a Marisela Muchas veces, gracias a Dios Dice Vanera Si no tienes que hacer Ponte a hacer algo No, Marta No tengo que hacer No tengo que hacer, Marta Todo lo compro hecho Ay, pues que fueron tantas canciones de Marisela La de La que más me dio Así como el éxito Fue la de Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Si no te hubieras Acido Sandy Susset Vaya Romo Saluditos Que come Ya me dio hambre de verte Oye, ahora es que el plato limpio Muy bien Limpio Ya me deciste que ya la conocí en persona Ay, como que eso Ugo, que padre Cuidate que Yo también ya tuve la oportunidad de conocerla Bueno, de verla en concierto Decide Darle un besito, abrazarla Y ya está ahí Nada, está ahí ¿Cuántas hijas tienes en el ambiente mental? Y que sigan en tu testamento Pues nada más Nada más irán Ja, ja Grechis Carinita Torres Pichona Casandra Y la Mónica La Ángela Nada más Las otras somos hermanas La de Y dime Y dime ¿A qué has venido ahora? Te dije que aquí ya no había más que hablar Es la de Vete mejor Se llama Vete y no pierdas más tu tiempo aquí Ahora soy muy feliz Confórmate con lo que ayer te di Vete mejor Ya no soy la misma Que lloraba ayer por ti Y en todo te comples Y en todo te complesía Ya no Ya no Ya no Ya no Ahora soy muy feliz Perdona Pero tengo que dejarte Es hora que me tengo que arreglar Para alguien Que me ha enseñado a aprender a querer Y que sí sabe que soy la mujer Que necesito Hugo Tú todavía tienes las fotos Y nos tomamos allá con Martín De la estética Yo de esa foto además tengo una Una pura foto Las demás ¿Quién sabe qué sería de ellas? Algo que pueda recoger eso Si tú te acuerdas Que nos hicimos nuestra sesión de fotos En guapas monas tú y yo Peinadito que te hice ¿Te acuerdas? Hugo ¿Qué? Tú estás ¿Puedo? Bien ¿Te acuerdas ¿Me Bien ¿Tienes Esto ¿Te acuerdas? ¿ lessbanas tú ¿ Nepal? Dice Me da mucho gusto por ti Dice, dice Huguito Que rico por ti, muchas gracias Cuantas hijas, ese ya lo leímos Y dime que has venido ahora Ah, tenaste de hijas Ya eras bien fríptil Tuve tres de un madrazo Que fueron Karina Pichón y Casandrita Las primeras hijas que yo tuve fueron Irán Y Mónica Irán y la Mónica No la Mónica, Mónica, Mónica Esa no, esa no es mija Somos hermanas, sería yo Y luego de ahí Ya vinieron Karina Casandrita y Pitóncita Y la última es Greschis, la más chiquita Se ve que Irán y Greschis son cuantas No, Irán es la mayor, Greschis es la más chiquita No, no son cuantas Se parecen mucho Tienen mucha similitud, pero no No, son cuantas ¿Qué haces hermana? Ah, Joana, Joana Monroy Aquí estoy, mira Joana En el rinconcito, ¿te acuerdas? El rinconcito De Mariana Rebeca al bajollería saluditos Acabo de cenar, Joana Fíjate que me estaba viendo en el video de bote Y que tengo aquí un mechoncito Que no me pasé la maquinita bien Acá atrás Y te voy a dejar saludos Y te voy a dejar saludos Que ya te escobedo Ahora os voy a dejar saludos Ay, mi hermana Era una modelo de revista Si vieron las fotos que les enseñé Bien flaquita Y te voy a dejar saludos Y te voy a dejar saludos Bien